Alegría Júrame ahora mismo por Dios, que de mí nunca te olvidaste Y si me dices que no hay amor, con dolor tendré que marcharme Me alejaré con mucha pena, llevaré entre mis venas el desprecio de este amor Y si por cosas del destino te arrepientes en el camino, no te acepto una perdón Y júrame también corazón, que no olvidaste aquellas caricias Si soy yo parte de esta canción, volvió el recuerdo de lo que fue en tu vida Si te das cuenta que aún me amas y tu ego me rechaza, dale vida al corazón Que a pesar de que me desprecias, me atormenta la impaciencia y me siento sin valor Si este es el desprecio, lo que me merezco, ayúdame mi Dios, te pido mi Señor Sé que soy culpable, solo quise amarlo, fallo en el amor Si es que es una locura, el que tú me ames, pues miénteme mi amor Y hazlo con pudor, prefiero que me finjas, para que me seas sincero No asesines la ilusión No asesines la ilusión Si este es el desprecio, lo que me merezco, ayúdame mi Dios, te pido mi Señor Sé que soy culpable, solo quise amarlo, fallo en el amor Si es una locura, el que yo me ames, pues miénteme mi amor Y hazlo con pudor, prefiero que me finjas, para que me seas sincero No asesines la ilusión Si este es el desprecio, ya no puedo continuar Dime una mentira y la convierto en mi verdad Si este es el desprecio, lo que me merezco, ayúdame mi Dios, te pido mi Señor Sé que soy culpable, solo quise amarlo, fallo en el amor Si es una locura, el que tú me ames, pues miénteme mi amor Y hazlo con pudor, prefiero que me finjas, a que me seas sincero No asesines la ilusión 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 Gracias por ver el video.